He presentado a Mucheto, ya una amiga, hace muchos años que nos conocemos. La elaboró en distintos talleres que hizo acá en el Fotobló Argentino. Y yo mucho de la obra me voy a hablar, me parece que las fotos cuentan solas, me parece que está bueno también esa subjetividad que tiene la imagen, que cada uno le interprete. Pero lo que quiero decirte sí es que desde el primer momento que vi tus fotos es como que siento siempre que hay una mirada que es única, tenés un estilo, lo cual me parece que no es poco. Y creo que pasó que lo empezamos a descubrir en los concursos. O sea, cuando presentaron una foto de Laura, decían, esta foto tiene esa de Laura. Y está buenísimo que hoy podamos disfrutarla en una muestra. Y quiero felicitarla y agradecer que estén colgadas hoy porque yo sé que costó mucho esfuerzo. Además hay unos amigos, por eso hay micrófono de acá, ¿no? Que van a tocar, pero antes quiero que vos, no sé, si querés decir algo, el micrófono es tuyo. Aprovecho el micrófono que no siempre hay. Bueno, antes que nada, mil gracias a todos los amigos y docentes del Fotoclub por darme la oportunidad de hacer esta muestra, que es verdad que ha costado bastante la decisión y el armado y todo, por estar siempre presentes porque siempre me han acompañado el proceso del aprendizaje y siempre ha sido de una manera súper amena, cálida y más allá de ser un fotoclub donde se emprende fotografía, es un club de amigos. Y eso también es parte de por qué uno sigue estando donde está. Después, mi agradecimiento enorme a mi marido, que no sé dónde lo veo, ahí está, porque siempre desde que me regaló la cámara, sabía que me gustaba la fotografía, me regaló la cámara y siempre me animó para que, bueno, nada, estudiara y siguiera y me puso todo su esfuerzo, su cariño, su tiempo en el armado, en los tornillitos, en ayudarme en todo lo que no soy muy útil. Así que, bueno, la fe que tuvo, que tuvo toda la semana. Así que, bueno, mil gracias. Y un agradecimiento enorme, enorme para Pedro Gil, que, bueno, es un amigo, un hombre que quiero mucho y que, bueno, con él ha hecho los talleres, y siempre ha estado, por su generosidad, en la transmisión de lo que sabe y en lo que no sabe también. Así que, bueno, nada, mil gracias a todos por estar acá también con este día. Espero que lo disfruten y espero críticas también, que son buenas. Gracias. Aplausos 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 Gracias.